Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Podría haber una buena ocasión. ¡No ha podido salir! ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa. El equipo visitante adelanta su línea y los defensas miran de reojo como Andújar al juez de línea para recordarle que... ¡Buen intento! ¡Creo que le pegó demasiado arriba! ¡Diarra! ¡Atención porque sale el corte y aleja el peligro! ¡Un toque preciso para cambiar la orientación del juego! ¡La ocasión está ahí! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahí está! ¡Vaya golazo! Ya ha llevado gol y está muy fina de cada portería. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. ¡Ahí está creando peligro! ¡No ha sido su mejor centro! ¡El balón se va por bastante! ¡La bola va al área! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Lazari prueba el disparo! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Intercepta el pase! ¡Diarra! ¡Milá! ¡Diarra! ¡Lazari! ¡La jugada lleva peligro! ¡Lanza portería! ¡Y el portero la para! ¡Y corta la jugada con una gran intercepción! ¡Veamos! ¡Porque el árbitro ha parado el juego! ¡Conco! ¡Gómez! ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! ¡Saque lateral! ¡Milá! ¡Envía el cuero al portero! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Konco! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Qué bien filtró con intención! ¡La tienen para ponerse a uno! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Rodríguez! ¡Está en disposición de disparo! ¡Se anticipa para cortar! ¡Balanzado hacia el chuta! ¡Cállate! ¡Milá! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Rodríguez! ¡El balón cambia de dueño! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Ese centro va al área! ¡No quiere ese balón suelto! ¡No! 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 El árbitro le indica al cuarto árbitro con el dedo índice y corazón ¡Dos minutitos! 120 Busca el gol desde ahí El disparo se marcha por poco La defensa presionado bien Sí, han podido impedir un remate cómodo Por suerte para ellos Hoy está en estado de gracia Muy ajustado ¡Suscríbete al canal! Todo listo arranca la segunda mitad Y tenemos muchas ganas de fútbol González La pierden y tienen que volver a buscarla La Zari Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar Abre el campo sobre la banda Ajito que le corta en el pase y puede en contra golpear Falla el pase y lo recupera el rival ¡Diarrá! Atención porque sale al corte Y aleja el peligro Bryson ¡Frit! Atención que su posición empieza a ser peligrosa Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida Se la vuelve a entregar ¡Diarrá! Intercepta el pase Estaban buscando su ocasión con calma Pero terminan perdiendo el cuero Milá Gómez Desde ahí podría incluso tirar ¡Chuta! ¡Sí señor! El balón sale por la línea de córner ¡Saca en corte para un compañero! ¡Centro con peligro a Badani! ¡Qué gran parón! ¡Gol! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Lo ha conseguido marcar! ¡Golazo! emoción por todo lo alto en el campo iban perdiendo por dos y ya van camino de darle la vuelta al marcador entra en zona de peligro ojito que busca el gol la saca el portero pero queda muerta la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta abre mucho el terreno de juego puede pasar lanza portería el portero atrapa con seguridad sale fuera de banda me gusta ese balón en profundidad atentos que se pasan ahí lo tiene vaya paradón que ha hecho este tío tremendo Manolo porque el atacante estaba muy cerquita córner bien sacado centro despejado y pasa el peligro abren a la zona lateral del campo casi consigue arrebatársela balanzado hacia el rival sus intenciones son claras ahí puede haber una oportunidad allá va y ese intento de volea se va a la misma órbita que el famoso penalti de Ramos contra el Bayern pues sí está claro que le ha salido rana cada vez más cerca de la portería rival ha encontrado un hueco a la espalda de la zaga y llega el gol que pone el equipo por delante Paco de momento puede suceder de todo mucho partido y muchas cosas que pueden pasar esto para nada es definitivo balón al área ojita lo tiene todo de cara para marcar tras el centro golazo, 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 golazo ¡qué golazo! acababan de ponerse por delante y han encajado un gol acto seguido ¡qué falta de concentración! el entrenador tiene que estar el que echa humo Roche nadie le corta el paso en ese costado despeja del centro entramos en los últimos 10 minutos de partido Conco decide retrasarla al portero Rodríguez ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda puede haber peligro en esa jugada y tira ¡gol, gol, 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 gol! ¡gol! ¡gol, gol, 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 gol Despeja en el centro para curarse en salud. Centro al área. Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje. Y que lo digas, más que crear peligro, lo ha alejado. La jugada acaba pronto y toca volver a presionar. Nota. El colegiado está pensando si da cartarjeta. El árbitro ha decidido añadir tres minutos. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, tres minutitos más. El árbitro está a punto de evitar el final del partido. Pero ellos no se rinden y buscan el empate. Entra en zona peligrosa. Gol, gol. Gol, 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 gol. Gol. Y con este tanto subo un hat-trick. Y es para quitarse el sombrero. Vaya partido. De loco lo que está haciendo este chaval. Lleva ya tres, Paco. Tres goles como tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!